Una mesa de excepción con una temática muy de excepción y que, en fin, yo, por ejemplo, se encuentra en esta mesa Manuela Carmena, que no puedo olvidar que en el año 2016, ¿verdad?, nos dio a tener de Madrid un magnífico crédito desde el Ayuntamiento, no diré el importe porque sería obsteno, pero muy alto, muy alto y muy satisfactorio y se lo agradecimos mucho, y también porque su hijo, Manuel Leiras Carmena, también dejó su impronta en esta casa, hizo las obras, dirigió las obras que se hicieron en el Ateneo de Madrid en los años 2010 y 2011, que luego tuvieron su simuladura, no es el momento de tratarlas, pero que sirvieron para hacer una magnífica reorganización de la biblioteca y de otros espacios del Ateneo. Bueno, ahí ha quedado, entre los arquitectos que han trabajado en esta casa, no creas que Manuela, que han sido muchos, han sido muy poquitos, uno de ellos es tu hijo Manuel, y hombre, te agradecería que le dieras recuerdos de parte del Ateneo conmigo y otro con relación directa con aquel y algunos otros asuntos y guardo muy buen recuerdo de él. También nos acompaña Paquita Sauquillo, que, en fin, sociedad de la casa, no voy a decir más que es de las veteranas, de verdad. Y, aunque es verdad que se ha recuperado una actividad mayor en estos últimos años, lo cual, dicho sea de paso, se le agradece también mucho porque el Ateneo precisamente necesitaba impulsos de ese tipo. Muchas gracias por tu labor, Paquita. Y, hombre, está Elena Escobar, que yo, en fin, no sé si debo decir mucho de ella, porque todo sería, en fin, el éxito que tenemos esta noche se debe en gran medida a ella. Y nos acompaña también Jesús Luba, que es periodista y que también es conocedor del tema de fondo, que digamos que sería un tercer motivo de satisfacción en este acto, ¿no? Que sería, pues, una serie que ha tenido además un gran éxito en televisión, Abogadas, que cuenta la peripecia de cuatro abogadas, una de ellas ya fallecida, y que probablemente concentra en sí la, digamos, la parte o la temática más dramática de la historia que se cuenta, porque tanto Dolores González, si mal no recuerdo, pues, fue novia primero de Enrique Rubano, y después, en fin, fue también esposa de Francesco Javier Saugillo, que en paz descansen los tres, ¿verdad? Por razones todas ellas que seguramente saldrán en el coloquio, seguramente ustedes conozcan, y que yo no creo que le va a incidir en ellas. Me refiero a la serie Abogadas, que está teniendo, desde el 25 de octubre se presentó, y está teniendo, la verdad, un éxito más que notable en pantalla. Hoy la tercera de la falta mágica va sobre series de televisión, porque realmente no estamos hablando solo, o no vamos a hablar solo de una serie de televisión, la serie de Abogadas, que habrán visto seguramente, está, probablemente creo que está terminando de emitirse, queda un capítulo, ¿no? O sea, el desenlace. Y se ha emitido simultáneamente, también está haciéndose la proyección, en estos días en televisión, de una serie que en paralelo habla con las protagonistas superstices, ¿no?, supervivientes al día de hoy. Y recrean un poco una época que también algunos otros de los que estamos en la mesa, y seguramente en tener público, porque veo que muchos mocitos como yo no hay, de verdad, que vivimos seguramente todos, y que tienen referencia a algunos hechos trascendentales en el momento de la transición democrática, del franquismo, y que tienen que ver también con toda una generación que se lanzó a la lucha antifranquista. No toda ella, seguramente solo una parte, pero desde luego lo vivieron, y lo vivieron con ganas, con entusiasmo y con heroísmo. Y un poco de eso ha ido la serie, de eso va también la serie paralela, que se dice televisión, y de eso justamente va este acto de hoy, al que les estoy de nuevo la bienvenida, les reitero la bienvenida, a quienes nos acompañan en la mesa, y le paso la palabra a Elena Escobar, que dirige magistralmente la Certura de la Pauta Mágica, y que espero que siga haciéndolo mucho tiempo. Muchas gracias, Elena, y todo tuyo. Yo empiezo como siempre. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, realmente lo ha dicho todo lo que yo tenía previsto, es decir, lo ha dicho todo Pedro, porque además Pedro, como habla tan estupendamente bien, lo ha contado todo seguido. Yo no soy quien organiza la Pauta Mágica, yo, digamos, como cuando estaba en la tele, yo soy la soguilla de la Pauta Mágica. Soguilla en la tele era los que atienden a los directores, o al jefe del grupo, o al jefe de sección, para facilitar su trabajo. Y yo aquí, en la Pauta Mágica, solo soy soguilla. En realidad, el autor, el fundador de esta tertulia de historia, se llama Juanjo Gómez Sanz. Yo no veo a Juanjo por aquí hoy. No sé, ¿hay partido del Atlético de Madrid? Porque si hay partido del Atlético de Madrid, Juanjo no viene, pero creo que hoy no toca. No sé qué le ha pasado. Bueno, es en realidad a Juanjo a quien le debemos que montara esta tertulia, que lo hizo hace más de 20 años. 24 creo que llevamos. Aquí en el Ateneo estamos desde hace un año, y tratando de hacerlo lo mejor posible. Y tratando de dar unas ponencias y unas conferencias que sean de interés de todo el mundo. Parece ser que es de interés de todo el mundo, porque yo he oído unos ruidos por ahí, por ahí fuera, no sé si será la gente que no ha podido entrar. Y eso me horroriza, francamente. Bueno, es a Juanjo a quien le damos las gracias por haber organizado esta tertulia. Porque él se fundó con un fin que era no otro que dar a compartir nuestra pasión por la historia. Y eso creo que se está cumpliendo. Yo tenía aquí un guión, pero lo ha contado todo Pedro, así que me lo salto. Entonces, Pedro tenía que hablar de las series, de las series de televisión, que es una manera de dar a conocer la historia de una forma más grata y más fácil, más amable. Bueno, todos conocéis, por ejemplo, la serie inglesa The Crown, que es sobre la familia británica, la familia real inglesa. O Versalles, de Luis XIV, que es otra de las series francesas maravillosa. Españolas, pues tenemos a Isabel, Isabel que nos encantó a todos, Isabel. O Cuéntame, Cuéntame, ha estado con nosotros 23 años y nos ha contado la historia de España. Yo tengo una prima, una prima que es abogado también, y decía que lo único que le permitía a sus hijos era ver esta serie de Cuéntame, porque era la historia de España. Y ahora, ahora tenemos otra serie estupenda, que empezó, como ha dicho Pedro, el 25 de septiembre. Seis capítulos. Las abogadas. Bueno, está arrasando en televisión. En fin, ahora Agustín nos va a ayudar, porque yo de esto de la técnica se me da fatal, así que le dejo a Agustín que nos ponga un tráiler para que lo recordéis. Voy a invitar mi propio despacho. ¿De verdad? ¿Van a la carmena? Las cosas están cambiando. Ahora le toces a un trabajador y te muento una vuelta. Digo que sigues defendiendo a la rebelde de la crema. ¿Voy listas? Honrados trabajadores. Nos estás pidiendo imposible. En este país en los últimos años también han pasado cosas que parecían imposibles, ¿no? Ya ves. Cuando tenga un conflicto adorado, llamaré a usted. Gracias, señoría. Por nosotras. Nosotros defendemos a los trabajadores, a todos. Ándate con mucho cuidado. Porque te estás ganando muchos amigos. Yo a quien me dejo es a mi cliente. El único amorador laboralista bueno se te ha vuelto. Ahora hay que aguantar. Este puede ser el fin de un tribunal represivo. Esto es una provocación. Que cuando no es una manifestación es una huelga y se nos están subiendo a las barras. Pero mientras estemos aquí no nos puede pasar nada. ¡Ay, Dios santo! Los ánimos están muy calleados. Y los despachos laboralistas eran cerrados. ¿El suyo dónde dices que están? Bueno, seguro que algunos de vosotros lo habéis visto. Y quien no lo haya visto puede hacerlo en RTVE Plane. Entonces, mañana será el último capítulo. El sexto. Está en Rhyme Time y se emite a las 11 menos 10 de la noche. Pero si no lo habéis visto alguno pues nada, lo podéis ver todo seguido. Yo me quedé colgada absolutamente de la serie. Me gustaría no sé quién de vosotros tres quién quiere hacer un resumen de lo que trata esto de los años 60 y 70 que vosotros habéis vivido tan intensamente. ¿Vale? Paquita. Bueno, yo creo que la serie esta para mí el mérito que tiene es que la ponen en televisión la 1, ¿no? Y que los hechos que se relatan pues son hechos ciertos de la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Entonces, los seis capítulos pues tratan de esos hechos que fueron ciertos. Otra cosa es que yo creo que los matices pues no están bien, no son exactos, ¿eh? Pero, claro, es una ficción aunque es una ficción relativa porque dice Manola Carmela para Saoquillo que es quien Almeda por lo tanto es ficción decidándote directamente. Pero los hechos que me ha pedido Elena que os relate pues los que no lo habéis visto es el primer capítulo empieza con el acontecimiento del asesinato de Enrique Ruano el 20 de enero del 69 es el primer capítulo más o menos aunque trata de algunas otras cosas bueno, mete algunas morcillas de otros temas pues mete el tema en que yo defiendo en Vallecas la remodelación y la primera estafa piramidal que fue la de Cirilo Vida Lagarto aunque aquí se llama otro nombre ese es el primer capítulo. El segundo capítulo prácticamente trata del asesinato también de una manifestación de Patiño ¿ves? Que yo creo sinceramente que los hechos son ciertos porque fue asesinado tirando tevillas pero tal y como está narrado pues los matices es visión porque yo creo que es más dramático o sea yo cogí ahí Manola que Patiño era el marido de su secretaria de Dolores Sancho pues yo recuerdo esa noche a la una ir a buscar a la mamá a Jair Miralles y el que le hizo prácticamente lo de la autosia no fue Lola digo no fue Dolores que no se podía mover sino que fue José Manuel Rivera médico que efectivamente le llamamos para que fuera a ver por donde había entrado la bala que es el actual padre de la que es comisaria en este momento Teresa Rivera ese es el segundo capítulo más o menos con más temas el tercer capítulo trata del juicio 1001 en 1974 73 y bueno pues trata un poco del juicio aunque trata más cosas el quinto capítulo que es el último que han puesto pues es las últimas ejecuciones de 1975 de septiembre de 1975 y bueno todo esto digo los cinco capítulos más importantes luego entre medias meten más cosas y tal y el sexto capítulo que es el próximo que es el de mañana pues es los acontecimientos de los asesinatos el 24 de enero del 77 de Atocha o sea que cogen seis hechos que yo creo que marcaron la historia porque el de asesinato de Ruano en lo que es matándote tirando octavillas el almuerzo de la construcción el tercero como os he dicho pues es el juicio 1001 fue un antes y un después porque les pedían 20 años y sale por Marcelino y etc luego el otro capítulo es las últimas ejecuciones y el de Atocha diríamos que son los seis capítulos entre medias pues citan determinado tipo de cosas diríamos que o bien pues en donde salen los juicios salen bueno entonces yo creo que los hechos son exactos desgraciadamente pero como nos cuentan pues como es ficción pues ya si me preguntáis ya personalmente pues yo hay cosas que no estoy de acuerdo porque yo nunca fumaba como he dicho mi marido era más alto y más guapo que con el que sale mi marido mi marido era mucho más guapo y hay gente pues en fin el actor es guapo pero mi marido era más entonces claro a Manola bueno dice porque a Manola la saca un poco parándolos vaya Manola era activista o sea que aparte abogada era activista por lo tanto que la pongan ahí oye no te metas en líos pues claro no es verdad bueno o sea a mí en las últimas ejecuciones pues ponen que prácticamente la defendimos porque tenía 19 años la chica eso es mentira yo defendí porque estaba en contra la pena de muerte pero como con nosotros nos han contado directamente pues claro lo han hecho como cuestión pero a mí me parece que no era así el tema pero bueno si a la gente a los compañeros y compañeras de generación les vuelve a recordar cómo fueron los años 60 y 70 y a los jóvenes les parece interesante porque no saben nada de nada bueno pues dejo los maridos dejo que mi marido se parezca un mexicano y vas bueno nos has hablado del otro asesinato que se habla sobre todo en la serie era muy amigo tuyo ¿verdad Manuela? bueno la verdad es casi como yo ¿eh? bueno la verdad es que la historia de Pedro Patiño es muchísimo más dramática que la que se ve en la serie la verdad fue una historia que a mí me impactó muchísimo en mi vida ¿no? yo que sé es muy complicado yo entiendo a mí me da la impresión de que en la serie no se comprende bien lo que pasó ¿no? realmente Pedro Patiño en fin yo lo había conocido en otro momento no éramos especialmente amigos yo era enormemente amiga como lo sigo siendo todavía por supuesto y lo seré siempre de su mujer de Dolores Sancho Dolores estaba en el despacho de secretaria y era una época en aquellos momentos no sé tan especial que yo me acuerdo que Dolores Sancho llegó al despacho pidiendo trabajo porque a su marido le habían detenido al venir a España ellos vivían en Francia Pedro Patiño tenía un juicio anterior y había huido a Francia ¿no? pero era un hombre comunista profundamente convencido de que tenía que seguir luchando para que la dictadura de Franco acabara y lo tenía clarísimo yo creo que él el partido le había mandado a Rusia él había vuelto absolutamente fascinado con Rusia y bueno era un hombre absolutamente destinado al partido y todo esto y tuvo mucha gracia porque cuando nos conocimos nos conocimos en París un grupo de estudiantes bueno un grupo tres estudiantes de la universidad fuimos porque el partido comunista quería hablar con nosotros entonces habíamos entrado en el partido comunista cuando estábamos en cuarto de carrera y entonces pues había como mucho interés en el partido el partido comunista en Francia de saber que estaba pasando en las universidades que hacíamos los estudiantes y nos dijeron que tenían mucho interés en vernos pero bueno luego la verdad es que las burocracias que están en todas partes pues también estaban en ese partido comunista francés y la verdad nos fuimos con muchas dificultades y tal y llegamos allí los tres que íbamos y nos dijeron ay pues no se ha podido hacer esta reunión porque no se que y dicen mira si queréis vais a ir a un campamento de jóvenes de niños y jóvenes comunistas y tal y allí pues estáis y claro los tres nos quedamos de piedra habíamos hecho un viaje desde España pero jugándonos todo íbamos convencidos de que teníamos que hacer una tarea política y nos pusieron de verdad en un campamento de niños de las partidas de allí y yo nada más veo aquí y yo dije esto esto es terrible porque esto es exactamente igual que los del frente de juventudes pero en lugar de ir de azul van de rojo porque es que era lo mismo y entonces nosotros allí muy críticos inmediatamente dijimos oye esto no nos parece serio esto está fatal venimos desde España para hablar de las cosas importantes y nos mandáis a un grupo juvenil de campo yo que sé a hacer a hacer juegos en fin nos parece fatal y entonces la casualidad de la vida es que Pedro Patiño era en aquel momento el director del campo y Pedro nos dijo que burgueses sois sois unos burgueses y nosotros que no Pedro que no tiene que ver que esto es una tontería que no sé qué y ya está entonces yo no volvía a saber nada de él hasta que después pues cuando 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 un día estamos en el despacho la jefa era María Luisa era mayor que nosotras y era una mujer pues en fin dedicada en absolutamente volcada al trabajo pero tenía una actividad muy bonita porque a mí y yo creo que eso lo aprendí de ella yo veía que cuando un cliente contaba su historia María Luisa la vivía como si fuera suya y yo decía eso es lo que hay que hacer bueno era muy interesante y entonces pues María Luisa me llaman a tal y me dicen oye Manuela mira ¿tú crees que nos hace falta una secretaria? yo digo pues no no nos hace falta y dice bueno pues como si nos hiciera falta porque viene Dolores que es la mujer de Pedro yo no sabía que Pedro Patiño se llamaba Pedro Patiño porque en aquellos entonces todos teníamos cuando íbamos a estas cosas todos teníamos los nombres de guerra que me llamaba Celia Sánchez es decir con eso fue muy divertido porque nos conocíamos los tres que fuimos nos conocíamos de la universidad y cuando llegamos nos llamábamos Celia Sánchez y cosas así y la gente nos miraba como diciendo pero no pasa ¿no? bueno toca que yo no sabía que Pedro era ese señor ¿no? y entonces pues la verdad es que contratamos a Dolores que no nos hacía ninguna falta pues en los despachos eran así lo que había que hacer era ayudar echar una mano etcétera ¿no? y desde un breve momento pues Dolores y yo nos caímos muy bien éramos muy amigas y bueno yo era prácticamente de la misma edad que yo ya tenía dos niños yo tenía uno de las mismas edades y bueno pues estábamos un día trabajando juntas y eso sí sale en la serie aunque yo creo que no con el dramatismo inmenso y es en aquel momento otro bono ve que yo he defendido en un juicio a Pedro Patiño y él oye por la radio no por la radio por el periódico lee que han matado a un obrero en Getafe que se ha enfrentado a la Guardia Civil que se ha enfrentado a la Guardia Civil y el obrero se llama Pedro Patiño y entonces Jaime Sartorius me dice Manuela me da la impresión que es un cliente tuyo porque tengo aquí encima de la mesa el procedimiento del Tribunal de Oden Público y pone que tú eres la defensora ¿no? yo en aquel momento me quedé absolutamente pálida Dolores dice que me recuerda yo le estaba dictando una demanda y Dolores dice que vio como yo me quedaba absolutamente pálida blanca y yo no fui capaz de decírselo fui incapaz de decirle lo que había pasado y me levanté y fui a otro compañero y le dije acaban de matar al marido de Dolores yo no puedo decírselo y entonces recuerdo muy bien la reacción que tuve ella que a veces eso que el primero que dijo ¿qué va a ser de mis hijos? y yo sé que le dije tus hijos van a estar con nosotros como si fuera uno de nosotros tú no te preocupes y fue algo extraordinariamente emocionante me emociono contándolo porque a partir de ese momento yo tuve muy claro que íbamos a estar con ella siempre porque me parece que tuvo esa reacción de una mujer del pueblo que lo primero que piensa cuando falta el marido es que va a ser de mis hijos y bueno entonces vino una especie de cabalgata dramática buscando el cadáver porque nadie sabía dónde estaba el cadáver dónde estaba el cadáver de Pedro no lo sabíamos y entonces empezamos a llamar fuimos a la dirección general de seguridad a la dirección general de seguridad y dijeron ¿un muerto? no sabíamos nada todo el mundo nadie sabía nada y tal y al final ya nos dijeron lo tiene la guardia civil entonces efectivamente fuimos al cuartel que está en Blasco y Bañez esquina digamos yo creo que es la calle Sancha en el parque Santander más o menos ahí y entonces fue ella la primera que lo vio no lo vio ningún médico fue ella y ella fue con una valentía terrible no la dejaron entrar no nos dejaron entrar a nadie acompañándola fue ella sola y había tres policías junto al cadáver de Pedro y Dolores dijo sé lo que tengo que hacer tengo que levantarle la sábana y tengo que ver por dónde ha entrado la herida porque la clave para defender si efectivamente a Pedro le había matado la guardia civil por un enfrentamiento era que la herida había entrado por delante y hubiera entrado por detrás total que yo creo que claro son cosas enormemente dramáticas que es muy difícil que se puedan recoger así Dolores cuando ha visto una serie se ha enfadado porque dice pero bueno dice ¿qué es eso que había un médico allí que va? si fue la policía estaban los sociales conmigo cosas que pasan pero bueno yo estoy de acuerdo como decía Paquita yo creo que a la gente le está interesando mucho y sobre todo a la gente joven le está interesando mucho saber todo este tipo de cosas y lo otro pues mira yo también estoy un poco con ella que hay algunas cosas ella habla de Jacobo Jacobo estaba bien era guapo pero lo que yo me hace más ilusión es pensar que yo en la serie soy una bailona tremenda y los tengo que confesan que yo he sido bastante pato así que me encanta que la historia me recuerde una abogada bailona bueno llegados a este punto tenemos que hablar porque en televisión hay dos series la serie de las abogadas y otra serie paralela que se emite también por RTV Play que nos va a hablar de ella Jesús Duba Jesús sé lo que estamos haciendo aquí ahora sí es otra serie que la hemos titulado las abogadas la verdadera historia porque es una conversación con Manuela con Paquita y con Cristina que tuvimos en el hospital donde está Cristina en rehabilitación y quedó yo creo que muy bien en la televisión española que nos dicen yo asesoré y participé un poco en los guiones y demás televisión española que al principio no lo veía claro luego lo vio claro y ahora está entusiasmada porque dice que está funcionando muy bien esta otra serie que hay que verla en RTV Play no en la televisión ordinaria y además la hora la hora es bueno se cuelga a los miércoles a partir de las 4 de la tarde vamos yo creo con un capítulo de retraso vamos con un capítulo de retraso porque lo tuvimos que grabar un poco a Matacaballo y ya había empezado la serie de ficción cuando lo grabamos y nos dicen en televisión que además están muy contentos no solo porque está interesando también ver y escuchar a las verdaderas abogadas que es realmente interesante sino porque además hay otro dato y coincidiendo con lo que decían antes Manuela y Paquita porque ven que la franja de espectadores es en torno a 35 40 40 y tantos años es decir una franja de gente que no vivió directamente que eran muy niños lo cual es muy interesante porque porque da pie a que esta franja de edad conozca la historia entonces para mí me parece muy interesante yo quedé muy contento de esa conversación perdón es que solo tenemos un micrófono para vos bueno si si Manuela y Paca eran personas muy conocidas igual que Cristina menos conocida Lola porque Lola tuvo otra otra vida la pobre mucho más difícil espero que no se hable Paca de ella ahora es que esta serie está teniendo un éxito tremendo el primer capítulo el primer capítulo del que ya ha hablado Paca entonces no sé de lo que era tuvo 2.800.000 espectadores es una barbaridad ah que se se acopla bueno entonces a mí me parece una barbaridad eso y ha sido ha tenido tanto éxito hay aquí algunas personas que están enganchadas absolutamente que llega el miércoles a las 11 menos 10 y dice se acabó yo aquí me siento y aquí lo veo y entonces en las dos últimas semanas el día 16 y el día 25 no sé si el 16 sí el 23 se emitió el capítulo correspondiente y a continuación vale repitieron el 1 y el 2 bueno la gente se fue a la cama a las tantas y si ellas eran famosas entonces ahora ya ni os cuento bueno ya lo hemos visto que hay mucha gente que se ha quedado en la calle cuánto lo siento pero en fin ¿por qué está teniendo tanto éxito esta serie? bueno no sé yo creo que hay muchas razones pero yo creo que sí es verdad que llama la atención y quizá de eso podríamos hablar no sé qué opinas tú Paquita que a nosotros nos tocó tener un protagonismo que realmente era un poco sorprendente porque era un momento en el que de alguna forma fuimos un poco las líderes de aquel movimiento de abogados ¿no? ¿y por qué? porque yo creo que los compañeros masculinos nuestros compañeros de curso pues tuvieron que hacer milis normalmente horrorosas porque muchos de ellos no les permitieron ir a la mili universitaria y tuvieron que hacer milis de castigo que me acuerdo en concreto José María Licalde de Alco de Golesillo estuvo en África y en Japón en Certa y en Japón en Certa bueno pues ¿qué les tocó? estaban más retirados y nosotros habíamos hecho un servicio social tranquilo bien que el servicio social para la gente que no lo sabe aquí pues era una cosa que tenemos que hacer pero el cujero ¿no? pero claro y yo creo que quizá en un momento en el que estamos yo creo que en un siglo feminista llama mucho la atención el que hubiera unas mujeres con este protagonismo durante una época que es el filo de la dictadura y la transición ¿no? yo creo que eso es un elemento muy determinante ¿no? no sé a lo mejor ¿qué queréis que os diga? pero a lo mejor si fuerais abogados como Juan o como otros no habéis tenido tanto éxito ¿qué queréis que os diga? sí yo creo que lo que dice yo creo que lo que ha dicho Manola es verdad o sea que efectivamente también es verdad que la época nuestra en la universidad fue un momento muy interesante o sea que yo creo que el contexto que había en la década de los 60 en general en el mundo era también muy importante o sea que fue todo el tema de la invasión de Checo-Trovaquia fue prácticamente desde el punto de vista católico pues era todo el tema de la encíclica de Juan Pablo de Juan XXIII o sea que yo creo que había un momento muy importante en general ¿no? y también es verdad que hubo un movimiento muy fuerte en la universidad o sea que cuando nosotros llegamos en el año 61 pues prácticamente fue cuando empezaron a hacerse movimientos o sea fue cuando se empezaron esta creación de la FUDE la creación de la UED contra el sindicato radical fue la creación de comisiones en el año 1961 o sea que había un momento importante en España y como dice Manola enganchando con ella pues efectivamente cuando acabamos la carrera yo me acuerdo que nada más acababa la carrera estuve bastante dos años con Jaime Contesto que fue ese abogado que luego apareció muerto que le debían de robar y matar en el maletero que había pues estuvo en el primer consejo del poder judicial que era democrata cristiano y que ahí empezamos a defender empezaban a defender punto con María Luisa Suárez que yo creo que es una mujer importantísima porque era la única mujer que había entonces defendiendo y que era muy reconocida o sea este era democrata cristiano pero la reconocía ella que sabía que era comunista y entonces ahí se defendía fue también el momento que se creó el Tribunal de Público en el año 62 o sea que había un momento importante entonces yo estuve dos años de pasante y luego inmediatamente monté mi despacho con otros dos compañeros Juan Canet que luego falleció y Rosisa y Ibarra entonces montamos el primer despacho en la cañerista luego inmediatamente se montó Españoleto y luego inmediatamente Manolo fue cuando montó también Atocha entonces yo creo que en aquel momento yo nunca sentí en aquellas fechas que tuviera rechazo por parte de los trabajadores que defendía en absoluto yo hice una asamblea en eso no sale ahí pero sale al señor que le metió en la cárcel por la estafa me acuerdo en el Real Madrid que había 6.000 personas en el estadio del Real Madrid donde están las torres ahora entonces tenía el Real Madrid su sede y había una sala un campo bueno y yo no tuve problemas o sea que pero también era verdad que yo creo que les extrañaba o sea tuve problemas con algún juez que no me dejó defender porque decía que el amigo juez decía hombre bueno yo era mujer no podía defender a la calle entera que estaba de palomeras o sea que esas cosas esas cosas eran bastante que nos reíamos un poco de ellas ¿no? porque yo también recuerdo por ejemplo que cuando yo estaba embarazada de mi hija Eva yo seguía ejerciendo de abogada claro y me acuerdo de un día que un abogado me acuerdo que era en el juzgado de Vallecas me dijo pero aquí no te da vergüenza estando embarazada seguir alcando aquí como abogada yo me diré como diciendo ¿qué dices? pero hay una cosa tan absurda y eso pero era muy marginal ¿no? porque en general en general es por supuesto vamos yo creo que que los trabajadores la verdad es que nos valoraban muchísimo nos tenían muchísimo aprecio y a veces yo ahora cuando pasábamos por aquí me acordaba de nuestra zona del despacho de Atocha tantas veces cuando acabábamos el despacho nos quedábamos hablando con los obreros que habían venido teníamos unas discusiones interesantísimas yo me acuerdo y bueno era muy bonito yo para que os reáis os voy a contar una anécdota que demuestra un poco como era el mundo de aquellos entonces ¿no? pues yo la verdad es que había tenido de joven una enfermedad que se llama la Bartolinitis Bartolinitis que tiene que ver con la glándula de Bartolino que es la que fluye para la vagina y todo esto total que me tuvieron que ver y todas teníamos un poco la idea de que había que explicarlo todos que había sido entonces yo pues a los obreros de allí de Atocha y nosotros en Atocha llevábamos muchísima construcción y yo era la que llevaba a la construcción la verdad es que la cantidad de obreros de la construcción de aquellos años eran muy singulares ¿no? porque eran gente muy valiente estaban un mes se iban eso sale sale en Bacario sale ahí en la cama un montón de dinero y tal total que yo pues bueno hablábamos mucho con ellos hicimos excursiones nos hicimos alguna excursión nos invitaban alguna vez a algunos festivales de los pueblos es decir que yo creo que eso fue maravilloso porque tuvimos un contacto con una clase social que no nos correspondía porque nosotros estábamos y eso yo creo que fue muy enriquecedor total que yo mi afán de divulgar pues les dije a los obreros bueno me voy a operar no voy a poder estar una semana y tal digo es de una glándula digo es de una glándula y como al final es una glándula de la vagina total que yo ya me recupero llego al trabajo y me dice los obreros ¿cómo va eso de la gimna? os cuento esto que eran esos dos mundos ¿no? nosotros ¡buah! el feminismo hay que hablar de todo el orgán no sé qué y aquí pues no sé pero fue extraordinariamente yo creo formador para nosotros y luego para ello para el general para la mayor parte de los obreros pues les parecíamos que lo hacíamos muy bien les pasaríamos mucho más dinero que les decía el sindicato éramos normales éramos simpáticas y yo creo que sí que no teníamos y la prueba de que no había absolutamente ningún rechazo absolutamente ningún rechazo es que cuando efectivamente después del atentado de Atocha pues se vive las cosas más bonitas que yo recuerdo ¿no? ha pasado ya el atentado y volvemos al despacho claro porque había que volver había que seguir trabajando igual ¿no? entonces los sindicatos decidieron hacer una escalera de seguridad y desde la puerta de la calle que veis al pasar hasta nuestro despacho estaba toda llena de trabajadores que nos estaban cuidando que nos estaban protegiendo eso más que eso lo voy a deciros bueno parece que que Paca y Manuela siempre han sido siempre han sido del partido comunista de izquierdas y todas esas cosas pues no pues no al principio no cuando éramos cuando íbamos al colegio todas éramos de colegios religiosos ¿verdad? chicas de colegios religiosos y de familias de tradicionales que le salían los hijos un poquito pero yo creo que eso perdóname es que Paca te ha dicho que ya no era el partido yo era de la ORT de la organización perdóname no sabéis lo que era la ORT no sí no nosotros eran casi casi revisiones perdóname no estábamos diciendo que es que de las familias tradicionales luego resulta que salían hijos pues muy animados muy rojos digamoslo así porque lo que se quería era cambiar cambiar ansias de libertad ansias de salir de la España gris aquella que vivimos de hecho todas nosotras fuimos a colegios religiosos Manuela a las damas negras Paquita a las obsulinas de Loreto conmigo en Príncipe de Vergara hoy entonces General Mola 42 y allí en realidad tanto a una como a otra y también lo mismo le pasó a Cristina y a Lola es que vamos estábamos todas en eso porque además eran colegios que eran o masculinos o femeninos y entonces en el colegio ¿me permites que lo cuente Paca lo de la madre Eulalia? Sí bueno Paca tuvo la gran desgracia que su padre murió cuando ella tenía 14 años y ese curso pues no no había tenido buenas notas cosa rarísima en ella porque fijaos que con lo listísima que es y todo lo que ha escrito y todas las cosas que ha hecho bueno pues se le cruzaron los cables ese curso entonces la madre Eulalia que era la marimandona del colegio llamó a su madre a capítulo a la gran sala aquella que tenía aquellos muebles terribles esos de remordimiento estilo remordimiento entonces le dijo mire usted de si que su hija no vale para esto de los estudios lo mejor es que haga cultura general la cultura general era para las personas o sea para las chicas que no tenían entender era suficiente vaya un ojo el de la madre Eulalia que fuera a un colegio internado que teníamos en Aranjuez que era el de María Cristina que está en las que hoy es el centro cultural Isabel de Parnesio y entonces ahí estaban las las huérfanas de militares el padre de Paquita era militar y entonces bueno y Paquita diciendo que no que no que voy a ser buena que voy a estudiar ¿verdad Paca? fue gracias a mi madre o sea la verdad es que la religiosa esta que ha citado Elena pues es verdad que muchas chicas en esa época que a partir de cuarto la dedicaban a sus labores y en ese caso pues la monja esta dijo que yo era una niña cortita y que entonces que me tenía que dedicar a mis labores entonces yo me acuerdo que me quedé llorando toda la noche y gracias a mi madre la verdad es que siempre se lo he dicho y bueno pues ella fue la que dijo no, no ¿por qué no va a estudiar esta chica? pues que estudie y gracias a ella pues yo me empeñé y seguí estudiando pero es verdad que hubo muchas compañeras que se dedicaron a sus labores no, sus labores no era cultura general porque tenías que hacer cultura general sus labores y ya no podías tocar el piano que tampoco te llevaban a enseñar el piano entonces bueno entonces oye que sí que yo hice la carrera bueno bueno hombre yo creo que sí que eso era así en mi colegio también había otra monja que se llamaba Madanza María de los Dolores y esta era todavía más fina porque cuando veía a una chica muy guapa la decía tú eres demasiado guapa para estudiar y luego yo me encontré a una que era que era la más guapa de la clase que era guapísima me la encontré divorciada y diciendo la madre no me la comentes no me la comentes pero porque efectivamente destrozaron muchísimas muchísimas carreras de chicas que algunas eran muy guapas y muy listas bueno pero pero también entonces se ejercía la caridad no se ejercía la solidaridad se ejercía la caridad teníamos el colegio con dos puertas la de las de pago que era por Príncipe de Vergara y la de los pobres que iba por Don Ramón de la Cruz entonces teníamos uniformes distintos horarios distintos no nos podíamos mezclar pero a pesar de todo nos llevaban los domingos al pozo del Tiorra al mundo para acá bueno ahora que más más que el Tiorra bueno bueno nos llevaban para que viéramos enseñar nosotros íbamos a los pecos de Europa claro sí era otra chabona otro barrio en chabonas lo de las dos puertas esa que hay chonera venía aquello me marcó muchísimo porque efectivamente había la puerta de las niñas bien y la puerta de las niñas mal y yo salía con la chica del portero de al lado y llevábamos juntas y llevábamos y nos separábamos lo cual aquello era muy impresionante o sea yo creo que cuando tú decías Elena que por qué tuvimos una separación ideológica de unas familias más conservadoras que yo creo que quizá las familias no eran tan conservadoras pero la guerra civil sobre todo había hecho familias silenciosas que no se quería que se hablaran estas cosas pero efectivamente yo siempre recuerdo nosotros una monja cuando teníamos 8 años se llamaban Madame Santi Esperanza se llamaban así y ella nos dijo un día bueno les voy a contar a ustedes por qué tienen que traer regalos para los niños pobres y nosotros pues no sé alguien debería decir pero por qué no se las llevan a ellos los reyes entonces Madame Santi Esperanza nos dijo bueno vamos a ver los reyes magos con esas capas con ese armiño con ese lujo ¿cómo se van a meter en esos barrios llenos de barrios? eso pasaba bueno y luego Paca fijaros todo lo que hizo ahí en Vallecas en Vallecas toda la labor que hizo con todos los inmigrantes pero algo algo de eso que daría de las monjitas las monjitas ursulinas y las damas negras y lo mismo le pasó a Cristina y lo mismo le pasó a Lola yo creo que ahora va siendo el tiempo que nos hablemos un poquito de Lola y de Cristina yo he hablado con Cristina ayer y hoy que ya sabéis que la pobre ha tenido un problema de espalda hasta los seis meses en el Ramón y Cajal y ahora está en una clínica de rehabilitación porque está empeñada Cristina sí que es bailona está con unas ganas de vivir que es que es un ejemplo de superación y de gracia yo le pregunté que cómo se sentía identificada con su Elizabeth que es la actriz que le da vida en la serie y dice uy yo estoy encantada si además llevaba los trajes que yo me ponía porque claro me decía ayer es que como yo era bastante gordita pues resulta que tenía talla grande y la talla grande si tenía que ir a una tienda a comprar cosas pues eran o grises o marrones o negras y entonces yo quería vestirme de colorines y entonces cada vez que alguien iba a Marruecos o iba a Londres o a un mercadillo decía muéstrame cosas y ella misma las cosía como Manuela ella cosía muy bien lo vimos en una secuencia en uno de los capítulos cuando inauguran el despacho que está cosiendo a la máquina está cosiendo unas cortinas y es que eso tampoco era verdad ¿eh? tú me lo querías eso tampoco era verdad vamos a ver yo diseñé los almohadones porque me parecía que y compré la tela aquí en una tienda de telas en la esquina con el rastro rojas con las flores muy alegres porque no quería que fuéramos un despacho como todos se quería que fuera diferente pero los almohadones los cosió la madre de terrores que quede constancia yo creía que cosía bueno porque se cose ahora y diseñar y diseñar lo estamos viendo con esta invitada que tenemos encima de la mesa hombre por fin habéis hablado de ella porque yo decía en la mesa Pedro no nos han dicho nada de que está aquí la representación de las abogadas de las muñecas abogadas bueno es que tiene una ONG Manuela que Manuela estuvo muy en contacto cuando fue jueza de vigilancia penitenciaria estuvo muy en contacto con los presos y entonces se le ocurrió una forma de ayudarles la cárcel debe ser terrible que todas las cuatro han estado en la cárcel debe ser el tiempo pasa lentísimo entonces pues es una forma de que tengan una actividad y además remunerada y cuéntanos que es Zapatelas y por qué se llama Zapatelas su organización bueno vamos a ver la verdad es que ahora a mí me apetece mucho deciros que creo que una vida como la nuestra siempre está muy orientada a mejorar a buscar cosas a organizar que en fin hacer lo posible para hacer un mundo mejor la verdad diciéndolo claro y la verdad es que estamos metidos Zapatelas es la marca de una organización sin ánimo de lucro que se llama Cosiendo el Paro entonces nosotros allí lo que hacemos es los diseños de los juguetes son todos míos porque es verdad que a mí siempre me gustó diseñar mucho juguetes aunque después pues a lo mejor no era muy cuidadosa en las costuras pero en los diseños sí entonces estas muñecas que veis aquí las hacen en la cárcel de Ananjuez es un taller tenemos allí de hombres son muy importantes porque aunque os parezca mentira hemos conseguido hacer un producto que es absolutamente sostenible no tienen nada de hierro no tienen nada de ninguna fibra que tenga ni que tenga ningún tipo de plástico ni petróleo ni nada de estas cosas están rellenas de lana de lana de oveja en España otra cosa que os digo no si todo el mundo lo sabe la lana se está tirando en este momento para que os hagáis una idea cuando nosotros decidimos rellenarlas de lana empezamos a llamar a pastores de aquí cerca de Madrid a ver y nos dijeron ¿queréis lana? pues la regalamos pero nos la regalaban sucia porque ha dejado de haber lavaderos de lana entonces naturalmente en casa no te puedes lavar la lana encontramos unas pastoras está relacionado con unas pastoras de Extremadura que nos dan la lana y todas estas señoritas van rellenas de lana por dentro churra que es más vasta que no se ve y por fuera este pelito tan buenísimo es de la abuela de la lana de verdad bueno y Medina sí y por eso nos parece no sé os pediríamos mucho y yo le dije a Paquita y a Cristina que las tres íbamos a intentar sufragar esta muñeca nos parece que es un regalo divertido para la gente que haya visto la serie para esas personas jóvenes que no tienen ni idea bueno para tener un recuerdo nuestro y al mismo tiempo pues saber que ese recuerdo nuestro es un recuerdo de solidaridad está hecha por presos está hecha con lana de esa que no se quiere y luego está vestida maravillosamente por una señora jubilada que trabaja con nosotros como otras personas voluntarias que trabajan con nosotros algunas están aquí también con nosotros y la persona que hace los trajes estuvo en una casa de alta costura en Bruselas emigrada durante mucho tiempo y ahora diseña cada vestido individualmente ¿no? es verdad es una preciosidad debajo de la toga lo lleva el vestido y de todas maneras y luego cuando alguien quise la regala que espero que sí que la regaléis porque yo creo que es un regalo muy bonito pues nos va a ayudar muchísimo a que podamos seguir adelante si no no sé si vamos a poder seguir adelante porque hay veces que se nos oscurece un poco el panorama vemos muchísimas dificultades bueno mucho corte inglés y poca artesanía y esto es artesanía así que si nos ayudáis pues lo vamos a agradecer muchísimo bueno y seguimos con esto yo diría que Manola que siempre ha tenido muchísimas seguidas y tal cuando fuimos la última vez a ver a Cristina allí al centro pues nos aparece con la muñeca y nos aparece diciendo mira esta es una idea que de esta serie tenemos que conseguir apoyar a otras ideas entonces tenéis que apoyarlo y efectivamente Cristina y yo inmediatamente firmamos yo creo que las muñecas son muy bonitas aquí yo compro ya cuatro pero tenéis que comprar yo para mis nietas pero la verdad es que es un regalo bonito y si podéis ayudar pues a zapatelas que es verdad como dice Manola es una idea que ella montó para ayudar a presos pero que cuesta que la está costando mantenerla y esto es una nueva idea de zapatelas para seguir manteniendo zapatelas o sea que de aquí nos vais y que compréis hay más gente que muñecas pero podéis seguir cargando las muñecas bueno estábamos diciendo que yo estaba diciendo que Cristina Manuela no cose que le ha dicho que no pero diseña pero Cristina sí cose ella se hacía esos trajes que aparecen en las series que son muy graciosos son unos trajes muy claros con unas cintas bordadas y normalmente con un cuello vuelto por dentro y me estaba contando ayer que sí que ella se cosía los trajes y bueno pues es que es una chica muy mañosa como ya sabéis las abogadas en esta serie yo creo que los papeles estelares son los juicios ¿os sentís identificadas con esos juicios? ¿y qué da ganas de ser abogada? en lugar de estudiar filosofía o periodismo o cualquier otra cosa yo creo que no el tribunal no era así los juicios que quieres que te diga era mucho más dramático pero sí que bueno la idea que se da aunque yo creo que no se explica demasiado bien es cuando hicimos la huelga de abogados que yo creo que eso fue muy importante porque efectivamente a esa alemana no lo lo hace que no se le parece nada tampoco pero bueno pero era un abogado que tenía mucho prestigio y que efectivamente pensó que lo que había que hacer era denunciar al tribunal de orden público y la forma de denunciarlo en aquel momento bueno ya se había denunciado en el Congreso de León se había planteado en 1970 pues que tenía que desaparecer los tribunales represivos en ese caso el tribunal de público pero que seguía funcionando entonces se le ocurrió el planteo de primero hacer la huelga y luego le seguimos todos ¿no? que fueron un montón de abogados porque en ese momento conseguíamos también la lucha de colegio de abogados entonces no únicamente los comunistas los que pocos quieran por la PT los que eran del PT sino que conseguimos que hubiera un abanico mucho más amplio o sea que eran demócratas cristianos que también actuaron se hicieron la huelga ante el tribunal de orden público entonces no es exactamente como sale ahí porque ahí no se explica muy bien por qué es hacia esa huelga o sea sale ahí pero bueno alguna idea me imagino que la gente pregunta y algunos abogados famosos como el que está saliendo pues que ya sabía cómo era el tribunal de orden público en los tribunales de la magistratura de trabajo pero exactamente así no era ahora yo creo que sí que efectivamente se da una idea Cristina tenía muchas gracias dependiendo como la tiene hablando por lo tanto bueno pues hay cosas que dice ahí que no fueron exactas pero bueno está bastante bien si quieres representada ¿no? la figura de Lola que tú antes has dicho Elena que hicieramos una figura de ella mi cuñada Lola era de tres cursos menos que nosotras y mi hermano Javier también y Enrique Ruano también o sea el Lola era de tres cursos porque era el curso de tomar de la cuadra y otro entonces efectivamente cuando acabaron la carrera inmediatamente mi hermano quiso trabajar mi hermano ya llegó a la facultad ya muy destruido políticamente porque yo quito que quería hablar como la madre entonces mi hermano era bastante ya era el pequeño era mostrero la mayor mi hermano José Luis y Javier que Javier era muy leído diríamos y entonces nada más llegado a la facultad ya llegó queriendo cambiar la facultad y cambiar la estructura etc bueno era más pequeño que Lola que Javier y Lola cuando acabó pues efectivamente con Javier entraron directamente en el despacho de la española Lola había sido la novia de Enrique Ruano eso está bastante bien contado en el primer capítulo pues un acontecimiento que tanto a todas nosotras y yo creo que fue el primer caso que impactó en la universidad que fue el asesinato de Enrique Ruano de tal forma que el 20 de diciembre digo 20 de enero del 69 tres días después se decretó el estado de excepción quizá el estado de excepción más importante que había durante la dictadura porque el estado de excepción del 56 fue menor luego hubo estado de excepción en Guipú y concretamente en Navarra pero muy pequeños y el estado de excepción más gordo de la dictadura fue el de 1969 que expulsaron a todos los profesores que había pues a León de Césbar a Óscar Alzada a Fernando habla de Miranda les desterraron a diferentes sitios a uno a Tenedife al otro a otro sitio y hubo un cierre de la universidad total y hubo un movimiento muy fuerte no solamente por el asesinato sino por lo que fue porque yo creo que a Enrique Ruano le mataron dos veces le mataron físicamente en el 20 de enero del 69 pero posteriormente dos días después cuando en el periódico ABC que eso no sale en el diario que era la ABC pero fue la ABC el que publicó pues unas notas que le cogieron en su casa la policía cuando llegaba a tu casa para el tener te cogía todo lo que encontraba y a mi hermano en mi casa como fueron muchas veces pues cogía el libro de ella y lo echaba o sea cosas que te dices ¿cómo es posible que aquello les pareciera? todo lo que les sonaba que aquello era rojo lo cogía y si veían papeles pues supuestamente eran unos papeles que era una nota de Enrique Ruano que tenía contacto con el entonces psiquiatra de Córdoba Castilla del Pino que estaba muy emor en aquel momento en la universidad y fuera de la universidad pues tanto la historia de Castilla del Pino y lo que él escribía las torturas había en ese momento un folleto por toda la universidad de las torturas que se producían en el pretexto yo me acuerdo que lo había tenido ese folleto que decía cómo te tenías como comportar ante las torturas etcétera bueno entonces le mataron el 20 de enero del 6 de enero cuando apareció tirado por la ventana pero al día siguiente cuando apareció el diario dos días después que entonces ya era matarte psicológicamente ¿no? decir que eras una persona desquiciada que estaba muy sometida entonces eso fue eso fue algo para mí a mí me impresionó el tema del querubano fue el primer acontecimiento que más me impactó y detuvieron a Lola a Lola posteriormente la llevaron a la cárcel de ventas porque la cárcel de ventas la mayoría de la gente cree que desapareció hace mucho tiempo la cárcel de ventas hasta el año 73 estuvo o sea desapareció la cárcel de ventas que era la cárcel más importante donde había la mayoría de las mujeres durante la guerra y después de la guerra y a Lola la llevaron a ventas yo la estuve visitando en ventas me acuerdo perfectamente y luego desapareció la cárcel de ventas y luego cuando salió de la cárcel bueno pues tenía el sentimiento de culpa porque las llaves como viene eso está bien ahí puesto las llevaba ella las llaves que dieron lugar ahí al piso para donde murió Enrique Urbano bueno se intentó rehacer la vida como pudo la mujer en el despacho españoleto de acuerdo que fue al congreso de León en el 1970 que fue un congreso muy importante de la abogacía en donde nos planteamos pues todos los derechos que luego se reconocieron en la constitución o sea como era bueno pues el habeas corpus etcétera y ella posteriormente se casó con mi hermano en el 74 cuando ocurrió lo de Atocha pues ella se salvó porque mi hermano porque mi hermano Javier que eso sí lo único que representaba esa misma mano es la la ¿cómo se llama esto? la trenca la trenca esa trenca la llevaba mucho y eso es verdad que es lo que más le representa y la trenca él se la echó encima y cuando la Atocha como lo veréis en el capítulo de mañana pues a todos les matrayan pues tanto a Alejandro de Huerzas que se salva porque la bala le entra en el bolígrafo ya no has visto esa parte de la serie a la raíz de lo de Atocha tuvo siete operaciones de garganta bueno no lo voy a contar pero tuvo siete operaciones de garganta y es muy mal tuvo anoresia bueno y luego ella fue la que reconoció me acuerdo directamente en abril del 77 cuando efectivamente estábamos con ella y mi madre y mi hermano y mis sobrinos en Tenerife y salió en la televisión en abril y les habían cogido y yo me acuerdo que se quedó Lidia y luego ella fue cuando vino y ella fue junto con los otros pero ella lo tuvo que reconocer al que se había dicho con manitas en alto y bueno yo creo que Lola tuvo una vida muy dura o sea absolutamente desgraciada porque tenía luego el sentimiento también de que gracias a la técnica de mi hermano se había salvado o sea que dos veces ella había estado en la posibilidad de ser que desapareciera y las dos veces se había salvado entonces claro eso es muy muy jorobón como dice el psiquiatra Castilla del Pino el que es psiquiatra pues te puedes mantener una vez en la vida que te ocurra una tragedia una segunda vez pero ya va a ser muy cargado yo creo que Lola tuvo una vida muy dura ella intentó rehacer la vida posteriormente luego se dedicó a consumo y bueno pues intentó la mujer vivir como pudo pero en fin la habían dejado pues el primer novio luego al marido en fin esa es un poco la historia de Lola aquí la pone la verdad que en la serie lo que habéis visto pues la pone la que hace de Lola pues es muy mona pero Lola es que era muy guapa o sea que yo creo que era más guapa todavía que la última guapa que la última bueno y hay otro una fecha que no ponen un año que no hacen alusión en la serie que me ha sorprendido que fue 1965 ¿os acordáis en febrero de 1965 la manifestación tremenda que hubo que iba a todo punto para quitar el sindicato vertical con Aranguren Tierno Galván y Rafael García Calvo algunos de los que están aquí a lo mejor estuvo en esa manifestación los veo todos muy jóvenes ¿tú estuviste? si yo estuve yo creo que salimos todos de la facultad de Derecho y de la facultad de Filosofía que salían gran parte de ellos salimos que fue cuando los grises empezaron a echarnos las mandas cuando llegabas a Princesa si estabas mojado te cogían y te metían en el coche fue un hecho muy importante porque efectivamente fue la manifestación en que participó Tierno Galván Agustín García Calvo Aguilar y Prados y Aranguren fue un hecho muy importante la manifestación era el último año del curso nuestro fue el año 65 y nosotros acabamos en el año y bueno eso tuvo repercusiones en la cátedra porque hubo otros muchos profesores porque los separaron de la cátedra entonces Aranguren y Aranguren fue a Estados Unidos y Tierno también García Calvo se fue a París y estuvo en la editorial Ruedo Ibérico entonces una de las cosas que nos pasaba entonces es que cuando venían a hacerte registros en la casa que Paquita lo cuenta en su libro Mirada de mujer que 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 de si su madre que era maravillosa se quedaba mirando por las ventanas vivían en José Ortega y Gasset esquina conde de Peñalver y se quedaba atisbando por las ventanas y cuando venía veía que por la noche venían los secretos a hacer los registros que siempre venían por la noche le decían niñas, niñas a subir por la escalera para que nos pillen y una de las cosas que siempre andaba buscando eran los libros que leíamos uno de esos era uno de Pierre Milar de Ruedo Ibérico fijaos que era una historia de España por eso te podían llevar a la Dirección General de Seguridad y tenerte tres días allí metido la verdad es que la represión era fuerte parece mentira pero era fuerte pasamos de de las ideas de la libertad y de la democracia y militar en distintos países de partidos porque realmente el único partido que estaba un poco organizado era el PP no sé si tenían todas las ideas relacionadas con el PP pero era el que estaba más organizado ¿no es así? sí, sí sin duda efectivamente el que estaba más organizado era el Partido Comunista los demás bueno nosotros no éramos demasiado los del ORT pero era poquísima era poquísima era poquísima en barrios teníamos mucha puerta y en Cunchapa en Madrid hicimos la bola general en el País Vasco que sí que erais muy majos éramos pocos pero bastante lo que pasa es que es verdad que teníamos unas discusiones esenciales a veces porque la izquierda siempre hemos tenido discusiones y entonces efectivamente era discutir a veces por temas que no tenía sentido que discutieramos eso es verdad eso es cierto y ya con la historia vista a los 80 y un año dices madre mía ¿por qué discutíamos aquello? ya no con el PC sino con entre la ORT y el PT que éramos casi iguales unas discusiones increíbles porque no nos uníamos o sea que es que no no se entendía pero bueno eso es la izquierda que es lo que vamos a hacer pero es que yo creo que la gran diferencia pues efectivamente por lo que fuera pues el Partido Comunista tenía un análisis hacía un análisis yo creo muy certero de cuál era la situación en España yo creo que fue definitivo en el año 56 el Partido Comunista dice hay que acabar con la guerra hay que acabar con la guerrilla se quitan todas las guerrillas que había en las montañas de España que todas había y se plantea una política que yo creo que nos atrajo muchísimo a los jóvenes que era la reconciliación nacional entonces lo que había que hacer era reconciliarnos todos no había que hablar de la guerra y lo que sí había que hacer era atender a todos los problemas que tenía la gente en ese momento y así surge lo que yo creo que es una de las organizaciones modelo en el mundo de las organizaciones políticas que es Comisiones Obreras porque Comisiones Obreras surge no como un sindicato al contrario no como una asociación surge simplemente porque se reunían los abogados en la medida que ayudábamos para solucionar problemas y poco a poco poco a poco poco a poco cada vez más más por aquí más por ahí de verdad yo creo que la transición española no se explica bien si no se conoce bien cómo fue una mancha de aceite extendiéndose poco a poco que hizo cambiar actitudes por ejemplo pues en el colegio de abogados pues había muchos abogados de izquierdas y como dice Paquita el congreso de León del 70 fue una cosa increíble porque conseguimos que se aprobara la amnistía la amnistía dar la amnistía a todos los presos políticos y fue sorprendente porque es lo del la lala es lo del la lala cuando salieron los presos todos en el 69 no no en el 70 en el 70 en el 70 estamos en el congreso de abogados se convoca un congreso de abogados pues no sé por qué decidieron eso y bueno pues en principio estaban muy tranquilos porque pensaban que se iban a presentar iban a participar en ese congreso los de siempre y de pronto el gobierno se dio cuenta que se habían apuntado muchísimos abogados de izquierda y entonces llamó a todo correr a todos los abogados de los sindicatos apuntaros inmediatamente al congreso de León que hay una cantidad de gente de izquierda a ver qué va a pasar y tal y pasó lo que temían es decir que hubo una actuación fabulosa te acuerdas que gente de derechas nos abrazábamos con gente de izquierdas estamos todos por la amnistía de verdad fue un poco un principio una especie de mínimo borrador que más adelante sería la transición y eso fue una visión del Partido Comunista absolutamente muy lúcida y fijaros cuando cuando viene ya la democracia abogados del Partido Comunista en Madrid éramos 120 era ilegal estábamos en un partido que era ilegal pero verdad era una situación curiosa en la medida de que aun siendo ilegal había una cierta ya permisibilidad y todo eso se fue consiguiendo día a día bueno perdón en comisiones estaba también la red nosotros éramos una organización que no éramos no creíamos en la relación de las masas no en la relación violenta digo para carados porque no voy a dar un discurso ahora de Luquera bueno habría muchas cosas que contar pero tengo aquí a Jesús Dura aunque pobrecito Dúa 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 siempre le cambio el apellido debe ser la edad que yo también la tengo la misma que ella entonces Jesús es un periodista insigne que ha abierto muchos muchos caminos dentro de la profesión y cuando tenía 23 años que estaba aquí en Madrid trabajando en Pueblo ¿os acordáis de Pueblo? en la calle Huertas con aquellos aquí al lado con aquellos ascensores que daban miedo horroroso contiguos que entrabas de repente y decías ay me habré entrado o me habré caído sí entonces tenía 23 años me parece 23 y estabas en tercero de carrera y entonces Jesús es muy enreda cuenta la historia anda no bueno estaba en Pueblo estaba estudiando tercero de periodismo y yo caí por Pueblo a ver si me dejaban aprender ahí algo porque en la facultad veía que no aprendía nada de periodismo nos enseñaban sociología literatura geopolítica teoría de la información y yo digo bueno pero aquí cuando te enseñan a hacer un repartaje una entrevista entonces yo me caí me dejé caer por Pueblo y a ver si me dejáis bueno me dejaron yo me quedé por allí y empecé a trabajar entonces yo me di cuenta que precisamente el mundo en que tanto han participado Manuela y Paquita el mundo obrero estaba en plena ebullición había todos los días asambleas clandestinas manifestaciones despidos huelgas y nadie se ocupaba de eso entonces yo dije me voy a ocupar yo de esto y empecé a ocuparme de eso a asistir a manifestaciones a todo ese tipo de cosas y conocí a Marcelino Camacho a Zufiao a toda la gente de los sindicatos y tanto es así que en mi modesta medida contribuí a dinamitar el sindicato vertical porque en el periódico en Pueblo había una sección que se llamaba vida sindical que no era vida sindical en absoluto era la vida oficial del señor ministro de relaciones sindicales que era el dueño del periódico entonces todos los días se daban una página o dos el ministro de relaciones sindicales ha inaugurado la nueva factoría de Chorizo Revilla y entonces pues salían multitud de fotos del ministro de turno con el obispo el dueño del Chorizo Revilla y tal y cual yo fui quitando todo eso y empezando a meter información laboral de conflictos y de líos obreros y tanto es así que un día ya el director me dijo oye esto ha ido cuajando y tal y habría que quitarle el nombre a esto de vida sindical que es otra cosa y digo bueno pues vale pues le cambiamos el nombre bueno piénsate como llamarlo y tal yo me vivía en la calle Atocha era muy joven tenía 22 23 años y pensé por la noche pues ya está vida obrera entonces yo fui al director al día siguiente le dije ya está vida obrera y dice tú estás loco si obrero no se puede utilizar de hecho no se podía utilizar yo escribía en mis informaciones al principio hasta que le cogí el tranquillo no sé cuántos obreros han sido despedidos tal y cual eso se lo tenía que dar todas las noches a un motorista que lo llevaba a unos abogados del sindicato vertical que pasaban la censura entonces me lo devolvían quitaba obrero y en vez de obrero ponía productores y era la palabra que si se podía han sido despedidos lo que fuera tantos productores no obreros y entonces me dice no esto de vida obrera nada esto es tan loco darle vueltas y tal entonces volví a darle vueltas y le pongo ya esto y tal apelé a mis conocimientos de latín y digo coño como es trabajo en latín y tal coño laboro laborare y todo esto por ahí vida laboral y ya no tengo vida laboral y me dijo el director quitamos lo de vida y lo dejamos en laboral y así surgió la sección de laboral en la prensa española y por ese motivo Jesús iba continuamente al despacho de Atocha 55 entre otros iba Atocha iba Españoleto y que ocurrió aquel 24 de enero aquel 24 de enero la verdad es que de 1977 ya había muerto Franco a mí además curiosamente pues diez días antes me sacaron de la sección de laboral y me metieron en lo que entonces se llamaba sucesos sucesos abarcaba todo sucesos abarcaba el terrorismo que había mucho había ETA había empezado Grapo lo que eran crímenes lo que eran incendios accidentes inundaciones todo tipo de cosas y me pasaron diez días antes a la sección de sucesos y total que ya dejé de hacer laboral y entonces el día 24 me dice Elena bueno ya el día 23 ya el día 23 había ocurrido el asesinato de Arturo Ruiz en la Gran Vía por disparos de unos ultraderechistas y el día 24 había convocado una manifestación de todo eso lo cubríamos nosotros de sucesos los que estábamos en contacto con policías ladrones y todo este lío y el día 24 había convocado una manifestación en la Gran Vía y la policía disparó botes de humo y mató a una chica Mariluz Nájera y un bote le dio en la cabeza y yo estaba muy cerca de noche en esa manifestación fue terrible porque el bote de humo le reventó la cabeza ya llevábamos ya estábamos esa semana negra muy calentitas y luego ese día 24 por la noche ya ocurrió el atentado de Atocha la mortanza terrible de los pistoleros que entraron en el despacho de Atocha y Jesús fue la primera persona que lo vio porque se coló si yo como había estado cubriendo mucho todo este tema laboral y de Atocha pues me conocía gente obrero lo que fuera yo no sé de allí del despacho y entonces a la misma hora en que ocurrió el atentado había una cabina en Antón Martín y desde esa cabina me llamó alguien que nunca he sabido quién fue que me gustaría lo cuento muchas veces de ver si el que me llamó dice fui yo era un hombre y me llamó desde una cabina de teléfonos de aquellas que había que meter un duro y muy agitado y dice oye vente aquí a Atocha vente al despacho y tal que ha pasado una cosa horrible y tal y intentaba decirle oye que yo ya no hago eso ya se lo habían encomendado otros compañeros lo del laboral no no pero que vengas y tal ocurrió una cosa horrible se cortó porque el duro duraba lo que duraba y se cortó dije que habrá pasado no sé y como no tenía otra cosa que hacer pues cogí a un fotógrafo y dije oye vamos a acercarnos ahí al despacho a ver qué ha pasado me han llamado un señor diciendo que ha pasado una cosa horrible a ver qué ha pasado cogimos el coche y fijaros donde estaba Pueblo en Huerta 75 pues subimos por Atocha a toda velocidad que se podía subir entonces a toda velocidad y aparcamos el coche lo dejamos tirado ahí en Antón Martín y entramos en el edificio y subíamos por la escalera de todo el despacho y nos encontramos recuerdo perfectamente a un cabo y a un policía entonces eran los grises con las pistolas montadas y ¿qué ha pasado? no 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 suban horrible y tal pero ¿qué ha pasado? bueno ellos bajaban a informar porque entonces no había como ahora móviles ni pocket portátiles tenían que bajar al coche a informar por la emisora de lo que había ocurrido entonces nosotros el fotógrafo y yo logramos subir hasta arriba y bueno vimos aquello y yo me quedé impactado claro porque entre otras cosas dije podía estar yo ahí ¿no? porque tantas veces que he venido yo aquí ya enseguida llegó la policía y nos desalocó y tal pero efectivamente el primer periodista que llegó ahí fui yo por ese azar y esa llamada que tuve y luego ese entierro tremendo que tuvo que tuvo un final un final por fin ya la democracia se quedaba asentada acá Anuela bueno yo claro viví como familiar porque yo me enteré de lo de Atocha viviendo de Vallecas precisamente llegué a mi casa y no sabía nada me llamó la hermana de Cristina para saber si sabía dónde estaban mi hermano y mi cuñada yo dije que no tenía ni idea que venía de Vallecas y luego inmediatamente llegó a Jacobo porque había una reunión de abogados también porque había una situación intensa y estaban reunidos un grupo de abogados de Jacobo Pepe Nani entre muchos y llegó a Jacobo y ya fue que me comunicó de mi hermano y me fuimos al 12 de octubre bueno yo creo que el entierro fue impresionante o sea yo recuerdo bueno pues iba con mi madre iba con un tío mío porque claro las familias en ese momento había de todo o sea nosotros mi familia estaba en la vida mi madre y mi hermano y tal pero había alguna familia de nuestros que poco menos que decían que te la habías buscado tú si había ocurrido aquello o sea que había de todo entonces había una situación también por lo menos en mi familia bueno pues con algún familiar que era alguno bastante fascista pues preocupante entonces no sabías tan bien casi cómo explicarse lo parecía que tú tenías que encima tenías que explicarle y sabiendo lo que pensaban bueno entonces el entierro vino con nosotros el padre Llanos en el féretro y la verdad es que era tan impresionante lo que veías desde el coche que acompañaba a los fallecidos porque era impresionante la manifestación que hubo impresionante o sea entonces bueno yo creo que ahí jugó un papel muy importante eso Manuela lo puede contar más porque yo estaba en el 12 de octubre aunque mi hermano ya había entrado casi muerto pero bueno estaba todavía con lleno de cosas y Lola estaba también allí y estaba también allí otro compañero este ¿cómo se llamaba? bueno no me acuerdo ahora no me sale el nombre bueno entonces la realidad es que el entierro yo creo que fue gracias al decano porque nosotros el día 24 que ocurrió esto el día 25 por la mañana ya estaba Javi ya muerto y Lola seguía en el hospital y el día 25 no supimos cómo íbamos a enterrar porque no teníamos ni idea o sea la verdad es que había una situación de confusión total no podíamos la familia quería enterrarlo pero tampoco sabía cómo podía enterrarlo y estábamos pendiente un poco de lo que hacían en el colegio de abogados y el decano y fue bastante impresionante porque efectivamente el papá del gobierno jamás nos dijeron nada nosotros conocíamos mucho que entonces ya bueno a muchos de los abogados en concreto yo pues a Rosón que era delegado de gobierno y tal entonces nadie te decía o sea nadie te llamó del gobierno o sea la verdad es que eso a mi madre lo llevo muy mal que no te llamaran alguien estamos hablando ya del año 77 bueno de gobierno que por ejemplo le conocíamos a Rosón al que era delegado de gobierno que luego fue el ministro interior bueno entonces eso lo llevaba mal y esa noche yo me acuerdo que el 25 por la noche no sabíamos cómo se iban a enterrar o sea no teníamos ni idea o sea bueno sabíamos que estaba pendiente en el colegio el decano que yo creo que el que se portó muy bien fue el decano bueno eso es lo que yo te puedo contar ya la vida familiar y tú Manola que tuvo mucho más acción en ese sentido bueno lo que pasa lo que pasa es que es que nosotros vamos yo recuerdo perfectamente como os lo hemos contado y ya en fin que lo vais a ver en la serie digo yo bueno pero obviamente nosotros estábamos en el despacho del lado yo me acababa de ir del despacho donde sucedieron los hechos porque ese era mi despacho la sección de la construcción estaba en el 55 lo que pasa es que a media tarde me llamó uno sabéis que éramos tres grupos de abogados que teníamos cada uno un cometido unos trabajábamos en el colegio de abogados hablando con abogados planteándoles alternativas al propio colegio y toda esa serie de cosas otros trabajaban en los barrios y otros trabajaban más directamente con los sindicales teníamos los tres grupos y mi grupo era el del colegio de abogados y yo tenía la reunión en el 55 donde fue el asesinato entonces porque bueno era mi despacho y era lo suyo que nos quedábamos allí pero a mitad de la tarde me llamó Luis Javier Benavides que era del grupo de los barrios y me dijo oye Manuela que tengo un problema porque no he podido conseguir el sitio para reunirnos porque donde nos íbamos a reunir hay otra reunión no puede ser que importa dejadnos el 55 y tú te vas al 49 y yo digo pues nada no te preocupes nada yo os dejo mi despacho donde estábamos nosotros el 55 y yo me voy al 49 y bueno lo que pasa es que voy a ponerles un mensaje voy a ponerles a todos un mensaje para que sepan efectivamente que hemos cambiado el sitio ¿no? el grupo entonces yo mandé un burofax que se mandaba entonces mucha frecuencia a todos los míos diciendo cambiamos no estamos en la tocha 55 estamos en la tocha 49 y por eso pues cuando yo acabé en fin se había acabado ya no teníamos a más clientes y tal pues entonces ya cogí el abrigo y me marché al 49 entre medias me encuentro a Javier a tu hermano con Lola que habían entrado a tomar un café en la cafetería que estaba en la que venían de la asociación de vecinos de Puebla y entonces pues empezamos ahí a hablar un poco todo en el café y yo recuerdo las palabras que dio tu hermano de esos versos que te quedan grabados nunca pasa nada aquí siempre lo mismo y tal y de esas cosas que dices yo lo he recordado tantísimas veces bueno nos despedimos el que acabe antes que llame porque siempre íbamos a tomar algo cuando acabábamos la reunión venga venga el que acabe antes pues llama llego al despacho al 49 estoy sola y el primero que llega es María Moedano le abro y estamos los dos allí oye pues ya va a venir la gente la gente se retene y de pronto vimos muchísimas ambulancias por la calle que pasan corriendo ambulancias nos asomamos al balcón y dijimos anda si están todos en el 55 las ambulancias que habrán pasado pero no pensamos que nos habría pasado algo a nosotros porque la verdad es que en el segundo había una pensión y siempre tenían muchos líos y estaba la policía y tal y cual y pensamos que era una cosa de estas pero aún así dijimos vamos a llamarles por teléfono para saber qué pasa a ver si y entonces no nos cogieron el teléfono y eso ya nos pareció muy raro que raro lo cogieron el teléfono y tal nos pusimos los abrigos y fuimos hacia el 55 y antes de llegar los de las cafeterías que nos conocían pues nos dijeron nos están matando a todos iros iros inmediatamente porque van a matar a todos y claro nosotros no nos fuimos porque no no estábamos allí para irnos entonces llegamos al despacho y ya en el despacho toda la escalera estaba manchada de sangre y la policía nos dijo ya no están aquí están en los hospitales entonces nos fuimos a los hospitales donde estaba tu hermano el primero y ya nos explicaron lo que había pasado y entonces yo me acuerdo que me puse a llorar porque era un shock una cosa y entonces uno de los compañeros José Luis pues José Luis Núñez que es casi muy alto te acuerdas pues me abrazó y me dijo no es momento de llorar tenemos que hacer algo llama inmediatamente al decano del colocio de abogados y habla con él y yo era como la que llevaba las relaciones con el colocio de abogados y le llamé y el decano dijo ahora mismo voy donde estés y estábamos en la plaza de Mariano de Cavia yo fui allí llegó Pedro se bajó del coche Pedro era el decano y me dijo mira Manuela los compañeros sus cadáveres van a estar en el colocio de abogados te lo prometo y el entierro va a salir del colocio de abogados claro yo creo que esto es muy indicativo para que se pueda entender qué significábamos nosotros teníamos un peso enorme sino de que el decano del colocio de abogados iba a tener la lucidez de darse cuenta que era imprescindible ese acto y la tuvo y la verdad es que en ese momento yo creo que fueron unas palabras emblemáticas y luego todos sabemos que estuvo el ministro de justicia lo permitió el ministro de justicia estuvo en avión viendo cómo se estaba desarrollando y desarrolló un desarrollo ejemplar fue una especie de silencio de de orden de de civilidad fue algo impresionante y yo recuerdo en concreto mi padre después del entierro dijo ha sido extraordinario ha sido extraordinario no pensaba yo que iba a pasar una cosa de este tipo es decir que yo creo gente que tenía dudas gente que tenía miedo sobre lo que podía ser el paso a la democracia de pronto pensó que es verdad que había mucha gente muy ordenada con mucha civilidad y que fue un ejemplo un ejemplo maravilloso que a veces cuando vemos ahora lo que pasa convendría bien recordar lo que significa un pueblo de acuerdo convencido de lo importante que es estar juntos para cambiar lo que uno necesita cambiar y eso yo creo que a ver cuando salga esa parte de la serie yo creo que sí que puede tener trascendencia porque fue de verdad un ejemplo increíble bueno eso lo vamos a ver mañana a las 11 de la 10 fíjate que la Junta de Colegio de Abogados era muy conservadora o sea porque estaba estampa que era un abogado muy conservador y sin embargo en el entierro vamos en el entierro cuando pusieron a los pedros en el colegio de Abogados pues en la capilla de la gente se nos salía en el colegio de Abogados toda la Junta de Colegio fue yo este que era bastante conservador porque Petról es verdad que nos conocía yo creo que eso eso jugó un papel porque es verdad que nos conocía conocía los despachos y cada vez que teníamos algún problema en el despacho pues esta era una persona muy conservadora que llevaba se ocupaba de subastas y en fin era un abogado muy importante pero no era absolutamente de tierra sin embargo no lo contaré pero cada vez que teníamos un problema sí que llamábamos al colegio y es verdad que nos conocía o sea que sabía quién era y nos reuníamos en el colegio de Abogados para preparar temas bueno cuando en las últimas ejecuciones nos reunimos también en el colegio de Abogados y muchas veces más en lo que era el salón de la Virgen bueno y él sabía que lo que hacíamos como éramos quienes éramos o sea que yo creo que eso es verdad que jugó o sea yo creo que conocía perfectamente todos los despachos conocía a los que habían sido asesinados y a los demás o sea que nos conocía perfectamente yo creo que eso jugó también un papel importante pero yo creo Paquita que no era que nos conociera personalmente sino sabía lo que estaba pasando sabía por dónde iba a ir la sociedad por dónde iba la democracia conocía lo que estaba pasando un hombre muy lúcido y que se la jugó porque lo hizo muy bien sí porque el gobierno al principio le negaba que lo hicieran claro pero el ministro de justicia se convenció y dio el permiso y bueno fantástico y como consecuencia tres meses más tarde Suárez legalizó un sábado santo el partido comunista en realidad estaba legalizando la democracia y ahora entonces a mí se me ha puesto los pelos de punta tenía calor y ahora tengo frío pero vamos a hablar de algo que me apetece mucho hablar que Manuela dice una frase que cuando terminó su etapa como como jueza y se jubiló en realidad se jubiló y luego se desjubiló y bueno alcaldesa y ahora zapatelas y paca con el movimiento por la paz el desarme y la libertad y Jesús escribiendo libros a tutiplén ¿sí o no? rápidamente porque quiero que habléis vosotros que seguro que tenéis un montón de cosas que preguntar porque si no nos va a echar José José es el consejo que viene a darnos las buenas noches educadamente en realidad viene a decir venga ya una ronda rápida paca ¿qué es el movimiento por la paz el desarme y la libertad? bueno yo creo que jubilarte no esa palabra no existe sino que efectivamente te puedes jubilar de lo que estabas haciendo y yo es verdad que terminé de ser parlamentaria europea y eurodictada aunque ya había montado la organización del movimiento por la paz en el año 80 cuando estaban en conflicto el este y el oeste en Europa ahora habría que montar otra cosa yo creo que hay que montarla porque eso era el movimiento por la paz el desarme y la libertad porque creíamos que todo el armamento pues iba a ir dedicado al desarrollo etcétera y ahora vemos que no que cada vez hay más al momento pero bueno pues esto es una organización que la creamos un grupo de gente pequeño en el año 82 83 cuando el tema de la OTAN bueno luego ha ido ampliándose y en este momento pues trabaja en cuatro aspectos rápidamente trabaja en cooperación al desarrollo estamos en dos países estamos en el Líbano y en Palestina hacemos ayuda humanitaria que se llama y ayuda de emergencia con todos los que vienen en pateras tenemos prácticamente más de estamos en toda España en todos los territorios con sedes y tenemos por ejemplo pues casas de recopida de inmigrantes de acuerdo en casi todos los sitios en Cataluña tenemos bastantes tenemos casi 200 personas en total tenemos casi 2000 personas de ayuda de emergencia de los que vienen prácticamente en pateras durante un tiempo es un programa que mientras no se legalice la inmigración pues es un programa que está en una temporada y luego en la que van a la calle tenemos una escuela de par que hemos hecho para de ayuda en la educación después de la educación escolar pues educación en la par tenemos una revista de tipo de par y tenemos también pisos de mujeres maltratadas y bueno esto es lo que hace la organización la organización tiene en este momento más de 600 trabajadores más de 700 voluntarios y la atención pues atendemos a muchísima gente bueno eso es lo que hace pero yo no quería morirme de presidenta y entonces no soy ahora presidenta honorífica eso que se llama honorífico y el presidente pues es Manuel de la Rocha y yo estoy muy contenta porque la organización funciona ¿qué me dedico yo ahora? ya brevemente bueno pues yo estoy en la plataforma de tercer sector y tercer sector es la organización que aglutina a diferentes organizaciones a Cáritas a Cruz Roja al CERN a la plataforma voluntaria a la plataforma de la infancia a mujeres progresistas y soy vicepresidenta de la plataforma voluntaria y eso me lleva mucho tiempo luego me dedico mucho también a esta casa y soy presidenta en la sección de derechos civiles y eso me está llevando mucho tiempo porque quiero hacer muchas cosas con el grupo de gente que está que hay una compañera del curso Pilar García Sacristán y bueno pues a eso es a lo que me dedico pero por lo tanto yo creo que jubilarte mientras tengas la cabeza igual que la has tenido siempre aunque la tengas un poco peor por la edad y tengas movilidad bueno o tengas la voluntad que tiene Cristina de ponerse de pie pues yo creo que no te jubilas sino que haces cosas de las que te has creído en otro mundo diferente al de los años que empezamos nosotras pero bueno pues siempre hay que hacer muchas cosas y yo creo que estamos en un momento de que no se puede jubilar eso es lo que hemos dicho Bueno ahora le toca a Jesús Duba que después de 30 años en el país y de haber hecho pues todo tipo de cargos allí incluso en la escuela de periodismo que habéis hecho un máster ahora ya con el tiempo libre como otros amigos y otros compañeros se dedica a escribir y ha escrito un montón de libros háblanos del último brevemente porque tenemos que volver a zapatelas bueno bueno si escribo libros entre ellos son casi todos de crímenes porque porque yo soy siempre lo digo que la historia de un país se escribe a través de sus crímenes no solo es el crimen sino todo lo que le rodea uno de los últimos precisamente tiene una introducción de Manuela Carmena es el crimen de la niña Melchora el crimen de la niña Melchora es una niña de nueve años del pueblo de Valladolid que desapareció un día nunca se la volvió a ver pero en el pueblo dieron en decir que se la había cargado que la había matado su madrastra ya sabéis que las madrastras tienen mala prensa y en el pueblo dijeron ha sido la madrastra y la detuvo la guardia civil la sometieron a hábil interrogatorio detuvieron al marido también y a los dos con un juicio absolutamente de farsa porque no había ninguna prueba los acabaron dando garrote vil en el año 1908 en Valladolid sin ninguna prueba porque como Dios ni siquiera había cadáver encontraron unos huesos que ni siquiera se pudo determinar si eran de niño o de niña por un lado y por otro lado si ese niño o esa niña había muerto de forma violenta o no o sea que no había cadáver no había nada bueno entonces es uno de mis últimos libros bien y ahora ya una cosa más amable una cosa más amable zapatelas ¿por qué se llama zapatelas? bueno yo antes de nada quiero decir que yo le hice el prólogo a Jesús de esta cosa del crimen porque es muy amigo porque si no de qué todo va a ser fatal pues además vaya crimen y qué cosas y luego nadie se preocupaba por la niña Melchorcita que todavía no me importaba pero bueno tú sabes que me lo pediste y yo con los amigos lo que sea pero me costó bueno pues vamos con zapatelas zapatelas la verdad es que tiene una historia muy bonita porque yo tenía mucha ilusión yo me jubilé pensando que quería hacer otras cosas ¿no? y eso fijaros que me parece muy importante y ahora cuando doy charlas insisto mucho en eso creo que esta generación nuestra y algunos que son todavía más mayores que nosotros estamos viviendo una experiencia magnífica y es la experiencia de la longevidad estamos empezando a vivir mucho y claro eso hay que entenderlo como una gratificación como un diamante que se nos ha caído las manos pero es nuevo estamos innovando tenemos que innovar y en esa medida pues a mí me parece importantísimo plantear una idea muy clara es muy importante para vivir una para vivir muchos años y no solamente cuidarse no sé qué andar a la gimnasia sino tener proyectos tener ilusiones hasta el último día de tu vida querer que las cosas mejoren hacer proyectos ¿no? bueno y en esa medida pues cuando yo me jubilo pues me marcho con un cuaderno lleno de proyectos que quería hacer y entonces pues uno de ellos me interesaba muchísimo que era crear una empresa social vosotros sabéis que es un banquero pakistaní el que inventa eso de las empresas sociales es el banquero Yunus y Yunus dice la empresa tiene una capacidad de movilidad de creatividad y tal que nunca va a tener la administración la administración no vamos a hablar ahora de eso pero todos sabemos que es un transatlántico pesado muchas veces inhumano y este hombre dice hagamos empresas sociales que tengan la rapidez la agilidad digamos propia de la empresa pero que no intenten retribuir sacar beneficio económico sino solamente beneficio social hacer algo que la sociedad necesita yo esa idea me pareció muy bonita y dije bueno pues vamos a ver ahora ya que ya que he acabado la etapa de la judicatura a ver que hago y entonces pues fue un poco por casualidad yo tenía buenísima relación con mi suegra y mi suegra era una mujer que tenía mucha capacidad estética toda la casa de ella Amelia pues no era como una casa normal porque todo tenía unas telas que había traído de no sé qué y tal y cuando ella muere pues yo digo bueno mi cuñada me dice ¿qué te apetece quedarte de Amelia? digo hombre pues yo me quedaría con su diario ella escribió un diario desde que tenía 15 años pero mi cuñada me dijo no el diario no porque hemos decidido quemarlo bueno ya tenía la decisión era su madre había decidido eso y ya está entonces yo dije oye pues me quedo con las telas las telas que tenía que son tan bonitas entonces de pronto me empiezan a llevar las cajas me llegan a casa las cajas de telas de Amelia y digo ya la que hago y me puse a mirar en unas revistas antiguas y encontré unos zapatos para bebés de tela que me parecía que eran muy bonitos que no había en ninguna parte y bueno pues dije pues ven lo copié me salieron bastante monos bastante bien y entonces empecé a preguntar ¿cuánto costaría hacer esto para tal? bueno me empezaron a decir y pensé bueno esto se puede hacer en la cárcel en la cárcel es muy bueno porque en la cárcel hay mucho tiempo inútil y es muy interesante hacer algo que se sienta satisfacción con lo que se hace entonces fui a ver a la directora general de prisiones y se lo dije mira Mercedes que tengo una propuesta y Mercedes se creía que le iba a hacer una propuesta jurídica y cuando me vio sacar la caja de los zapatos se quedó un poco helada pero bueno me gustó y así empezamos empezamos pues yo creo que pues efectivamente yo me jubilé en el 10 pues esto empezó en el 11 mi primera jubilación y desde entonces pues estamos tenemos un taller en la cárcel tenemos otro taller aquí en Porteña Grande y tenemos una tienda que nos encantará recibiros en el mercado de la cebada ahí en la latina y bueno pues lo que no tenemos es subvenciones porque no nos llegan no encaja también porque yo habiendo sido alcaldesa no las he querido pedir para que nadie pudiera pensar que me podía estar aprovechando de mi situación de haber sido alcaldesa y por tanto pues lo que ganamos lo que conseguimos es por lo que vendemos y por eso pues sí se me ha puesto un poquito una cara de comerciante de comerciante social bueno me vais a abandonar pero es la primera vez en la vida que modero una mesa redonda entonces se me ha ido el tiempo no 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 no